muy buenas a todos aquí Mugul en otro vídeo de Hearthstone estamos en la pelea de caverna es el tercer vídeo de la novena semana de pelea de caverna vale vamos a crear un mazo de brujo todo hechizos excepto dos clangos vacíos y dos guardias apocalípticos que los invocaremos con los captar demonio vale nos interesa porque cuando nos maten a esto lo matemos nosotros invocaremos a los guardias apocalípticos sin sufrir el perrito de batalla vale y una 5 sigue con cargar está muy bien aparte gracias al cartar demonios sacaremos un esbirro también por cada hechizo de cartar demonios jugaré las tres partidas de este vídeo con este mazo vale ya que ya lo comenté en el anterior vídeo esta pelea de taberna es repetida y se ha repetido una pelea de taberna de la cuarta semana la ha repetido ahora la novena entonces ya jugué sus nueve partidas con todos los héroes en la cuarta semana y ahora pues para completar la serie de vídeos que hago sobre pelea de taberna pues voy a jugar tres partidas con este mazo vale no tiene mucha historia es funcionar es alma guardia de apocalípticos terror de talidad a ver si tengo suerte y me suelto un demonio bueno llamas infernales llama de las sombras explosión de dios y yo he puesto solamente una drenar vida descarga de las sombras demonio fuego demoníaco sobre el poder sobrecogedor dos fuegos de alma si vemos sin carta y vemos que podemos hacer todo el año o sea él y ya estupendo dos espirales mortales dos corrupciones y saca los pierdos bien tochos para destruirlos y un sacrificio apartado por si por lo que sea él sacas un demonio que me se destruir y encima ganarme cinco golitos de salida vale vamos a jugar a ver si hay suerte y ganamos aunque sea alguna de las tres partidas si no ganas en ninguna por lo que fuese de todas maneras subir el ruido a ver si hay suerte bueno esto nos lo vamos a quitar esto también esto lo vamos a dejar y esto también lo vamos a dejar vale te saludo si pretendes a los que que abandonen la partida por pagar mucho yo no tengo prisa la justicia exige castigo tu alma sufrirá la justicia exige castigo el deber me llamo qué hace tantas posibilidades por qué porque por qué llamas tu alma sufrirá vamos a aplicarlo un poquito abajo El deber me llama Vale Entonces como creo que sé lo que es esto Voy a hacer así Ah, pues no lo sabía, ¿no? Por mecazot ¿No ha pasado nada? No entiendo Le he matado el esbirro Ah, solamente tenía uno Ya sé lo que es Mi mano está llena Ya sé Yo arreglo lo que hice Listo Vale Ahora sacaré el teoría Qué pesado Tu alma sufrirá Por el rey exánime Vale ¿Quién se atreve a invocarme? Esto me ha venido de perlas Vamos a la batalla Le mete Tres más dos Vale Mira la cara, imagino No puedes ponerle hechizos, campeón Saca una carta que no puedes poner hechizos ¿Qué ibas a hacer, chitarla? El deber me llama Vale Vale, vale, vale Esto va a estar estupendo Lo que voy a hacer Va a ser estupendo Para mí, claro Vaya, hombre Venga, sí, va Le digo esto para que piense que Uh, no quiero que me mate esa No quiero que me mate esa Mira Tu magia no te saldrá ¡Volveré! El batido ¿Cómo se te quedó el cuerpo, campeón? La llamada del deber Ahora te arreglo Venga Son 19 Que me saque otra cosita Para poder sacar otro de estos Me gustan Los terrores de fatalidad Me encantan Vale Bien, bien De momento bien De momento bien Entonces Vamos a hacer así La llamada del deber Dos Tres Dolor De Trimba No Estáis Preparados Hostia Que buena Como me ha gustado esta Ya os digo Que el terror El vacío Es la O sea El terror este Es la Repera Vale Muy bien Gracias Muy bien Gracias No te preocupes Si yo tengo para ti también Ahora Premios Gracias Por lo tanto Por lo tanto ¿Cómo no vas a tener Subirido Ah son tres Coño Perdón 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 Cinco Seis Tantas posibilidades Tantas posibilidades Tantas posibilidades Tantas posibilidades Vale Aquí que arriesgarse No te preocupes 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 La justicia exige castigo. Con tantas fuertes días. Gente que empieza a... La justicia exige castigo. Vaya... Seguimos, vamos a jugar otra. Tiene guasa la cosa. Podríamos haber ganado. Me he arriesgado demasiado. Me cago en la leche. Qué mal, qué mal, qué mal. Tiene que esperar el siguiente turno y dice rebanjado. Protegeré los bosques. Tu alma será mía. Esto de momento lo quito. Esto lo quito, no tengo esbirros. Y esto lo quito. Vamos a dejarnos esto. Para tener ya dos de los cuatro demonios que tenemos encima. De la baraja en la mano. Nos interesa buscarlos pronto. A ver si este es más corte que el otro. Pin pollo. Uf. Very special. Te saludo. Te saludo. Podemos afogar. Vale. Un día seré como tú. Pues de gracias. Gracias. Pues un 4-3 que tenemos ahí. No está nada mal. Vale. Perfecto. Este. Si me pega con el estilo en cabrona. Se convierte en una 4. Convierte furioso. Vale. Se la carga. Vale. Ha llegado la función todo el tiempo, eh. Le quedan 6. Quédate. Qué peor. No hay mucho más desk. No hay problemas jamás. No hay problemas. No hay problemas hasechos. Las personas nunca han perdido cosas, No hay problemas. No hay problemas. No hay problemas. Peques. No hay problemas. Joder. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué te atreves a invocarme? Demasiado fácil. ¡Déjame gritar! Bueno, hemos equilibrado un poquito el tema de la balanza. Está a un máximo de vida. Pero bueno, ya algo podemos hacer. Cuando rematemos a esto robaremos una carta. Puede estar bien. Hay que matar primero a este y luego a este para que no chete con salud al otro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Va a ir a la cara. Va a ir a la cara. Bueno, pues solamente puedo hacer esto. Con este me cargaré a este. Vamos a ir a la cara. ¿Qué cabrón? Va a ir a la cara. I omen� a las Tomas. ! ¡Gracias! Podría haber utilizado alguno de estos, no lo he usado, he hecho el tapullo. Este para el siguiente es birro. Pues no, no lo voy a hacer. ¡Vengo del batillo! ¡Gracias! ¡Se atropea el botón! ¡No! ¡Democión! ¡No! 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 No pasa tan mal, he podido recuperar algo de vida, limpiar mesa... ¡No! 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 ¡Me voy a machacar! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 carta. Bueno, señores. Creo que tengo... Creo, ¿eh? Creo que tengo la partida si este va a la cara. Te voy a machacar. Espera. ¿Vale? Siete. Ocho, nueve, diez. Once, doce. Tienes, catorce, quince, dieciséis. Tienes, dieciséis, diecinueve, veinte. No me puedo arriesgar a... que le quede uno de vida nada más, ¿no? ¿O qué? ¿Necesitas mi bendición? Uy, ¿no? Mierda. Le ha cagado, lo chacón. No, tampoco, ¿quién? Mi escudo podrá. Las sombras no son bien Cuatro y uno cinco Venga Que creo que lo tenemos Seguro otra vez ¡Entrégate a la luz! Me he precipitado ¡Echa! ¿Cuál es la luta de vuelo? ¡Despierta el dolor! ¡Qué va con esto! La luz me protege ¡Listo! Muy ajustados estamos Muy ajustados estamos ¡Venga ya hombre! ¡Nueve puntos! ¡Ah no! ¡Siete! Me deja uno Ya estoy A ver Pero ya no podemos hacer nada ¡Qué putada tío! ¡Qué putada! A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ¿Qué haría yo? ¿Por qué? Todo ¡Hasta lo hacían! ¡ affordable! lucharé Vaya tela Vaya tela Escudos listos ¿Ya has terminado? Ya Muere, mago Lucha Lucharé No me voy a rendir Venga, mátala Vale, gracioso Pues nada No me voy a rendir Alguien necesita un manitas Ya decía yo que el nombre era especial Pinto yo Ay, dios Voy a ir Tú juegas mucho y como que pague al otro 507 y pueda acceder a la propiedad, ya no me quedan 6 cartas y el 4, supongo que cuando te salga la fatiga de batalla ya me atacarán ¿te imaginas que un pollo que tuviese a los harashus ahí metido? ¿qué de estos se te podría hacer en un punto? ¿que te van bajando los encierros? dime que si por favor ¿sabes que este puede atravesar la barrerita? aquí viene el príncipe mercante Ganyway quiero mi parte no he probado hacer una baraja de oros, hay bastantes oros despide Teresa, venga hasta luego bueno, ya iré a la cabeza y se acabó venga, que cabe ya me quedan pocas cartas como si te quedas sin esbirro o quieres que me mate a mi la fatiga, ¿es eso lo que buscas? no me quedan cartas ojo has estado jugando conmigo... y ahora te puedes llevar un chance ¿Ahora qué haces? Bueno, tendrá aquí cosas de sobra para hacerme, pero... ¿Qué? Abas por mí, ¿no? ¿Ahora sí vas a la cara? Qué suerte este nivel. ¡Listo para lanzar! Lo pondré en tu cuenta. Es absurdo esto que estaba haciendo, pero bueno. ¡Gracias! Muchas gracias. Vaya vela. No me gusta, tío. No me gusta abandonar las partidas y rendirme. No me gusta. Ahora que... Porque tenía hechos en la mano y he podido jugármela. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos? Destruye todos los esbirros y por antárboles me ha sacado. Hostia, es que yo no sé... Tengo antárboles de sangre. ¡GOLDAN! ¡CONTRA! ¡ANDUIN! ¡La luz me concederá la victoria! ¡Tu alma será mía! Lo vamos a evitar. Esto también. Y... Y esto lo vamos a guardar. Vale. ¿La va a chetar? ¿La va a chetar? No puedo, no puedo dejar esto ahí. No puedo, no puedo dejar esto ahí. ¡Activando rotación! ¡Listo! 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 Me acabo de cargar... ...un Diablo del Polvo, que es una 3-1 con... ...sobrecarga... Las sombras no se pierden. ¡Listo! 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 Llegada con las dos... Segurar. Vale. No soy muy madrugado... ...ahora que ya la has chetado... ...ahora me pongo menos a la obra. Bueno, supongo yo que la sacrificará Contra esta o... No sé qué cosa es Qué bien Que no me saque el otro plano vacío Que los ancestros me protejan No apuntaba yo con esto ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¡Listo! Por lo menos tengo pollo Venga, cárgatela Ahí está ¡Por lo menos tengo pollo! ¡Jajaja! ¡Me encanta! ¡Por lo menos tengo pollo! ¡Jajaja! Bien, bien ¡Estoy listo! ¡En el nombre de la luz! ¡Por el matrimonio! ¡Por grito infernal! ¡Atrás, marinero! ¡Prueba con esto! ¡Listo! Ya era la única manera, han de aguantar un turno más. Me diréis, ¿pero qué has hecho? No he tenido más. ¿Otro que se va a poner a jugar conmigo? ¡Disfrutaré bien! Una flecha muerta. ¡Bien jugado! Yo creo que este no va a hacer el tonto como el pinpollo. ¡Gracias! 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 ¡Se finí! Se me ha quedado el pinpollo en la mente, vamos. Pues nada, este ha sido el tercer vídeo de las tres últimas partidas de esta semana. La gran competición de invocaciones es la semana nueve. No lo confundamos con la semana cuatro. Y Lizar esperemos que la semana que viene estudies un poco más el cerebro. Y nos pongas otro evento nuevo que seguro que se os ocurre al volver. Eso es todo, chavales. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!